Buenas, hoy estamos por acá con Álgebra. Vamos a ver el tema de inequaciones. Las inequaciones son bien importantes porque ellas no representan una igualdad, sino que representan un grupo de soluciones, no una solución en particular. Entonces fíjense, en este ejemplo tenemos esta expresión, dice que es mayor que 8. Y acá vamos a ir viendo los símbolos que utilizamos para inequaciones, que son mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. En este caso tenemos el símbolo que apunta hacia la derecha, conocido como mayor que. Lo primero que hacemos es un despeje. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 8 por 2 es 16, acá lo tenemos. Bien, luego el 12 que está restando pasa sumando, 16 más 12. Y luego el 14 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos quedaría que x es igual a 2. Muy bien. Esta viene a ser la solución de mi problema. Todos los x que son mayor que 2 o todos los mayores a 2. ¿Qué números son mayores a 2? Números enteros, ¿no? Los números enteros que son mayores a 2, ¿cuáles son? A ver. El 3, el 4, el 5, todos los mayores a 2. El 6 y así sucesivamente hay infinitos números que son mayores a 2. Digamos que esto llega hasta más infinito. Todos los números que son mayores a 2 pueden ser una solución de este problema. ¿Ok? El símbolo me dice mayor que, significa que la solución son los números mayores a 2. Nosotros para este tipo de problemas vamos a tener notación, descripción, tipo de conjunto y gráfica del conjunto. Entonces fíjense que la notación se escribe entre paréntesis, la descripción se escribe entre corchetes. El tipo de conjunto va a depender, ¿verdad? Si hay corchetes, hay paréntesis, ¿ok? Depende del símbolo que estemos utilizando. Y acá están las gráficas que más o menos nos van a quedar una vez que tengamos la solución. Entonces vamos a concentrarnos en esta expresión. Me dicen x mayor que 2. Yo voy a buscar a ver en la descripción cuál se parece. Entonces observo, fíjense que acá tenemos el símbolo mayor que, y aquí tenemos el símbolo mayor o igual que. Acá está el símbolo menor que, y este es el símbolo menor o igual que. Como estamos trabajando acá en nuestra solución con el símbolo x mayor que 2, Entonces viene a parecerse a esta primera expresión de la descripción. Es decir, que la a viene a ser el 2. Quedaría igual si yo digo acá, fíjense, x mayor que 2. Esta será la expresión. ¿En qué me ayuda eso a mí? Bueno, bastante fácil. Significa que yo voy a trabajar con esta línea y que todo lo que yo realice, lo voy a realizar con esta primera línea. ¿Ok? En ese caso, dicho de esa manera, la descripción se va a expresar como Corchete x, el símbolo tal que x es mayor que 2 y cerramos el corchete. Allí lo tenemos. Este sería, el tipo de conjunto sería abierto. Aquí les faltó la t. Y la notación sería paréntesis. En vez de la a tendríamos el número 2. Acá tendríamos la coma y el infinito. Infinito positivo en este caso. Y la gráfica nos quedaría de esta manera. Acá va a ser un círculo abierto. Sin rellenar, acá estaría el número 2. Y acá en esta punta de flecha estaría el símbolo de más infinito. ¿Ok? Entonces, nuestras preguntas nos dicen, encontrar los valores enteros que puede tomar x. Acá lo tenemos. Los valores enteros que puede tomar x son los mayores que 2, 3, 4, 5, 6, hasta más infinito. Escribir la notación. La notación sería acá paréntesis, 2, más infinito paréntesis. Acá está la notación. Escribir la descripción del conjunto. Acá tenemos la descripción. Que va a ser corchetes. ¿Verdad? X, tal que x es mayor que 2, cierra corchetes. Allí lo tenemos. Tipo de conjunto. El tipo de conjunto sería abierto. Acá lo tenemos. Y la gráfica de la solución sería esta. Vamos a trazar entonces nuestro eje. Bien. Que va a ser una flecha. Acá la tenemos. Vamos a escribir nuestro círculo vacío sin rellenar. En este caso, por ejemplo, cuando el símbolo es mayor o igual, el círculo va relleno. Haríamos el círculo y tendríamos que pintarlo. Bien. Para el símbolo mayor o igual. Pero para el símbolo mayor que, el círculo está vacío. Bien. Y iríamos entonces desde 2, que está acá en el círculo vacío, hasta más infinito. Estas son las cuatro respuestas que nos está pidiendo. Y la A sería los mayores que 2. 3, 4, 5, 6, está más infinito. Vamos entonces a prestar mucha, mucha atención. Tenemos acá descripción, notación y gráfica del conjunto. Voy con el primero. Acá tengo el símbolo. Ya les he mencionado, ¿no? El símbolo hacia la izquierda es el símbolo menor que. ¿Su notación cómo quedaría? Su notación quedaría paréntesis, menos infinito, 2 y paréntesis. Porque el símbolo apunta hacia la izquierda. El símbolo menor que la gráfica quedaría de esta manera. Acá quedaría un círculo vacío. ¿Ok? Círculo vacío. Y la flecha apuntando hacia la izquierda. Ya sabemos que por acá va a estar el menos infinito, ¿verdad? Y donde está el círculo vacío, entonces allí estaría el número 2 de nuestro problema. Muy bien. Ahora vamos a ver. Aquí cambiamos el símbolo. El símbolo es mayor que 2. Entonces, ¿cómo quedaría la anotación? La anotación quedaría de la siguiente manera. Quedaría paréntesis, el 2 y más infinito. ¿Cómo quedaría la gráfica? La gráfica quedaría de esta manera. Mucha atención. El círculo va a estar vacío. Sin rellenar el número 2 iría acá, debajo del círculo vacío. Acá al final estaría el más infinito. ¿Ok? Y esta sería su representación gráfica. Vamos a ver un tercer ejemplo. Por acá tenemos el símbolo menor o igual que 2. Si el símbolo nos queda de esta manera, entonces la anotación ya sería con corchetes. Presten mucha atención. Con corchetes a la derecha. Y su representación gráfica, entonces, estaría acá el 2. ¿Verdad? Y este círculo sería un círculo relleno. Habría que pintarlo. ¿Ok? Y acá, entonces, estaría el menos infinito. Bien. Es la forma de representar. Y por acá tenemos el último símbolo, que es el símbolo mayor o igual que. En este caso, se escribe corchetes. ¿Verdad? Y se coloca el 2 a la izquierda. Y su representación gráfica estaría de esta manera. Su círculo habría que pintarlo. Y el número 2 estaría acá, donde está el círculo. Y a su derecha estaría el símbolo de más infinito. Estos son los cuatro casos que se pueden presentar. Y esta es la descripción, notación y la gráfica del conjunto para cada uno. Bien. Vamos a ver más ejemplos para seguir practicando. Dice así. Encontrar las mismas cinco preguntas. Los valores que puede tomar X. La notación. La descripción. El tipo de conjunto. Y la gráfica. Vamos a ver. Recordamos, entonces, estos son nuestros cuatro casos con los que vamos a trabajar. Y por acá tenemos nuestro problema. 6X más 4 sobre 2. Es menor o igual que 8. Ya estoy observando el símbolo. Menor o igual. Entonces me voy ubicando. Si tengo el símbolo menor o igual. Mi problema. Por lo más probable. ¿Ok? Es que sea este. Y la respuesta vamos a guiarla según esto. Hay algunos casos en los que el símbolo se intercambia de lado. Pero no lo vamos a ver en esta clase. Ya sería para la próxima. Entonces, tenemos la solución. El 2 pasa a multiplicar. El 4 pasaría a restar. Luego el 6 que está multiplicando pasaría a dividir. Y nos queda X menor o igual a 2. Muy bien. Eso ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué números o qué valores puede tomar X? Dice que puede tomar los menores o iguales a 2. Menores o iguales a 2. Entonces, los menores o iguales a 2 serían el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, hasta menos infinito. Dice menores o iguales a 2. Y fíjense que está apuntando hacia la izquierda. Así que vamos bajando. Menores o iguales a 2, 1, 0, menos 1, menos 2, hasta menos infinito. Vamos con la siguiente respuesta. La anotación. Buscamos la anotación. ¿Verdad? Y nos queda más o menos de esta forma. Fíjense que acá está una B. Acá en vez de la B escribiríamos el 2 que hemos obtenido. Para la siguiente dice la descripción. La descripción la tomamos también de acá. Lo único que va a cambiar es la B. Que ahora sería el número 2 con el que estamos trabajando. El tipo de conjunto sería semicerrado en realidad. Aquí habría que escribir semi. Porque en uno de los extremos está el menos infinito. Entonces sería semicerrado. ¿Ok? Semicerrado. Mucho, muy importante eso. Cuando es cerrado no tiene infinitos en su extremo. Extrema. Bien. Vamos entonces con la representación gráfica. Aquí tendríamos el menos infinito. Tendríamos el 2. Y el círculo tendríamos que pintar. ¿Por qué? Porque el símbolo es menor o igual. Bien. Vamos con un ejemplo más. Vamos con un ejemplo más. Entonces las mismas 5 preguntas. Están los valores que puede tomar X. La notación. La descripción. El tipo de conjunto. Y realizar la gráfica. Lo primero es despejar la X. Voy observando que mi signo. Mi símbolo es el símbolo mayor que. Apunto hacia la derecha. Entonces. A ver. Resolvemos. El 8 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Verdad? Vamos a recordar por acá. Vamos anotándolo de una vez. Que estamos trabajando con el símbolo mayor que. Entonces. Probablemente. Nuestras respuestas se encuentren acá. En la primera línea. ¿Ok? Seguimos con el despeje. Dice así. A ver. El 12 que está restando pasa sumando. Luego. El 14 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto nos queda la respuesta? Nos queda X mayor a 2. Entonces. Ya sabemos que acá. En vez de la A. Escribiríamos el 2. Acá escribiríamos el 2. Debajo del círculo vacío. Iría el 2. Vamos entonces a escribir la respuesta. La respuesta. A. Los valores que puede tomar X. Fíjense que. El símbolo me dice. X mayor a 2. ¿Cuáles son los números mayores a 2? El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. El 10. Hasta más infinito. Para la respuesta B. La notación. Busco la notación. Acá. En vez de la A. Escribiría el 2. Paréntesis. Paréntesis. Con el más infinito. Para la respuesta C. Tendríamos la descripción. Aquí tenemos entonces la misma expresión. Solamente que donde está la A. Escribo el número 2. Vamos a ver. El tipo de conjunto va a ser entonces abierto. Y la representación gráfica la vamos a tener entonces por acá. Recordemos que el círculo va a estar vacío. Sin rellenar. Acá tendríamos entonces el más infinito de este lado. ¿Verdad? Y acá debajo del círculo vacío tendríamos el número 2. Obviamente después del 2. Si ustedes decían incluso pueden escribir el 3. El 4. El 5. Porque esta es la recta numérica. La recta real. Y así podríamos llegar hasta más infinito. Ok. Espero que les haya gustado la clase. Esta es la forma de resolver los problemas de inequaciones. Y estas son cada una de sus características. Ok. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.